Aquí está en los destellos, este grupo que sabe tocar, que sabe llegar hacia el pueblo, le va a interpretar como primer número, Jardín de Amor, ahí está. He sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón, he sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón, está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. He sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón, he sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón, está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. del ritmo de la rosa en el jardín de mi corazón. He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta no, con esta señorita me caso yo Enrique Delgado y los destellos Otro, 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 otro Quiero que tú lo toques como lo sabes hacer, ah, Elsa ¡Eh! 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 ¡Eh!